¡Suscríbete al canal! Hace los cuadros de los dragoncitos Tengo uno también chiquitillo Para Halloween, que es de un dragón y una calabaza Que me gustó mucho el Halloween pasado Pero no me llegó a tiempo Este es de un dragoncito Tenemos... No me ha tocado una bolsa de las nuevas Me tocó una bolsa de las antiguas Ya sabéis que lo he comentado alguna vez Se van repartiendo y las van añadiendo los kits nuevos Poco a poco No están en todos todavía Aunque tienen un par de meses La pegatina Esta suelo ponerla en la tapa del almacenamiento que esté usando Vamos, con el lienzo... Es un lienzo potente Y os cuento... Es de diamante cuadrado Mide 89 cm x 56 cm ¿De acuerdo? Es alargadito, como panorámico Lo que me gusta de este lienzo Y de este tipo de lienzos Es que, aunque puede parecer un poco aburrido Porque ahora lo vemos de cerquita Tiene mucha zona de color blocking Al final son lienzos que se hacen rápido Son lienzos que se hacen de forma muy rápida y muy sencilla Con lo cual, para adelante Las instrucciones La agita con la leyenda Con las pegatinas Estas pegatinas ya vienen cortadas Vienen para sacarlas de forma individual Y montar el cuadro rápidamente Si queréis ideas de cómo usarlas Y cómo hacer el kit-in-up de los cuadros Aquí os dejo un vídeo Donde podéis clicar y verlo Vamos a ir viendo el lienzo Y ahora os enseño los diamantes Y la cajita de herramientas Como siempre, los lienzos de DAC Son de pegamento vertido Los símbolos son súper claros Que es lo mejor de esta marca Y a veces no necesito ni gafas Una de las ventajas del pegamento vertido Es que no hace burbujas Que aunque el plástico pueda venir con algunas burbujas Lo veis Es el propio plástico No afecta al pegamento Y en cuanto levantas y colocas Se vuelve a poner en su sitio O sea que Sin problema con eso Como veis hay mucho marrón y mucho verde Que no son mis colores favoritos Pero creo que la composición es bastante chula Es un dragoncito Que está leyendo A mí me flipa leer O sea, si no estoy haciendo diamantes Estoy leyendo normalmente Normalmente leo cuando no puedo hacer diamantes O sea, transporte público Salas de espera Viajes, etcétera Y este me hizo muchísima gracia Porque es un dragoncito Leyendo un súper libro de magia De stories Como si estuviera leyendo Harry Potter Y me hizo mucha gracia Aquí hay una ranita Y un caracol Y unas luciérnagas animalicos Me gusta, me parece un cuadro tierno Y además es un cuadro fácil O sea, lo estoy viendo Y es un cuadro fácil Quizá incluso No voy a decir aburrido Porque a mí estos cuadros Me gusta hacerlos Porque voy muy rápido Voy muy rápido Veo enseguida el resultado Y además es que son sencillos de hacer Con lo cual es un gusto Pero sí es cierto Que si os gusta el confeti Y os gustan los cuadros muy complejos Este cuadro pues no es Vamos, este tipo de cuadros Es cuadros para hacer con niños Por ejemplo Son estupendísimos Es muy sencillote Trae un montón de colores De todas maneras A pesar de que parece sencillo Al principio Trae 52 colores Con Creo que son 5 abis Creo que estos 5 son abis Tengo que comprobarlo Cuando saque haga los diamantes Lo comprobo Vale, pero creo que estos son Los 5 abis Que llevan Llevan los números Que suele ser lo normal En los abis Vamos a ver la bolsa de herramientas Es una de las bolsas Antiguas Así que Tampoco es nada novedoso Lo novedoso sería Si fuera una de las nuevas Pero como ya dijeron Se incluirán en los kits nuevos Poco a poco Y este kit es De principios de Marzo De la segunda A la tercera semana de Marzo Lo que si vienen ahora Es muchísimas bolsas tip Que podéis usar Tanto para Desmontar el cuadro Que es para lo que yo lo uso Para guardar los diamantes Que me han sobrado Del lienzo Como para No necesitar El sistema de almacenamiento Aunque Si queréis ideas Aquí os dejo un vídeo Y poder usarlo directamente Aquí Con las etiquetas Se pegan en la bolsita Y listo Viene también La bandejita clásica El boli clásico Unas pinzas Estas pinzas Pinchan mucho Vale Son de las anteriores Y son súper puntiagudas Hay que tener cuidado Al usarlas Porque pueden rayar Un poquito los diamantes Si vais con mucha fuerza La cera Que esta no la han cambiado Simplemente ahora viene una caja El protector de dedos Para el boli Y un multi De 4 Esto es todo Es que es la caja anterior Entonces bueno Son sencillas Y además En algún momento Dejaremos de verlas completamente Y bueno Pasarán a la historia De las mejoras de DAC De todas maneras Las bandejas estas Están súper bien A mi me gustan O sea de funcionamiento Aunque son un poco pequeñas Para lo que a mi me gusta Echar en las bandejas Como funcionamiento Está muy bien Vamos a ver los diamantes Porque lo que si tengo curiosidad Es a ver si ya han cambiado Todos los diamantes cuadrados De 3D a 5D Igual que los kits Los estaban cambiando todos Y el mío ya De septiembre El cuadro que hice ya en septiembre Ya venía con casi todos cambiados Así que yo me imagino Que a estas alturas Pues deberían venir Todos los demás también Vale Mira aquí tenemos Uno de los ID's El amarillito El verde Aquí está el blanco Sí Aquí está el rojo Que viene aquí un poco escondidito Porque no son muchos Rojo Y me faltaría el azul Bueno Venga escondido Para por ahí Vamos a elegir este colorcito Y abrirlo Para que veamos Como vienen los diamantes Sé que vienen pocos diamantes Pero bueno Los suficientes Luego yo esto Lo cierro con un trozo de celo Y cuando voy a montar el cuadro Simplemente Lo abro otra vez Que también podéis hacer eso Si queréis Como sistema de almacenamiento A mi me parece súper incómodo Pero Son todos 5D De los nuevos Brillar un huevo No sé si podéis apreciar el brillo Pero brillan muchísimo Vienen todos perfectamente cortados Y son de los nuevos Es que esta calidad de diamantes Con el Multiplacer de 7 Este lienzo me lo voy a hacer En nada de tiempo En el lienzo se ve Muchísimos marrones Y muchísimos verdes Pero en realidad aquí Lo que hay son un montón de Rojos Morados Hay granjitas Hay bastantes verdes Así que todavía no he encontrado El azul de los ABC Está porque está en la lista Con lo cual La palestirá en algún momento Este es el diseño Podéis ver el árbol El dragoncito Como súper interesado Tiene la misma postura Que el niño De la historia interminable Del que ahora no me acuerdo El nombre El cuadro se llama Oh for a book And shady nook By Randall Spangler Randall Spangler Es el autor De todas estas series De dragoncitos Dag tiene la licencia De sus obras Tiene muchísimos Son de los más vendidos Porque son súper bonitos Todos De hecho tengo Aquí metidos Tres más Que ya veremos Si algún día los hago Está claro Que si los van a retirar Lo voy a comprar Porque me encantaría Hacerlos No sé si para decorar Una habitación Para regalar a alguien Que tenga niños Pero realmente Me gustan mucho El cuadro Es de diamante cuadrado De 89 por 56 centímetros Y lleva 5 abis Por lo que he visto De números Parece muy grande El lienzo Pero así visto No me parece tan grande Lo único que me hace menos gracia Que no lo veo como un problema Es que es horizontal Muy muy horizontal Para las mesas pequeñas Puede ser un poco difícil De trabajar Pero lo podemos hacer en vertical Yo es que me acabo de pillar Una mesa nueva Que es súper larga Y ya no tengo problemas de esos Pero bueno Si tenéis dudas De cómo puede hacerse Si lo ponéis así En vertical En el último vídeo Dimos un repaso A las preguntas Más habituales Que me habéis hecho últimamente La parte 2 Y en ella se hablaba De justo De cómo colocar los lienzos Según las mesas y tal Un poquito un repaso Lo tenéis por aquí Os dejo el enlace Pues si os apetece verlo Y no lo habéis visto todavía O tenéis curiosidad Por saber Cómo podéis colocar un lienzo En una mesa Este lienzo Salió eso Como os dije Como hace A la segunda A la tercera semana De marzo Lo pillé el día que salió Tampoco me preocupé Mucho más Una cuantas semanas después Salió lo que parece Una continuación Una segunda parte O un conjunto ¿Vale? Que en lugar de haber Solo un dragoncito Hay tres dragoncitos Creo O algo por el estilo Leyendo Y más figuritas Y más figuritas El lienzo Es bastante más grande Pero la temática Es la misma Son dragoncitos leyendo Así que si os apetece Un conjunto Quizás os guste más Ese que salen Tenedlo en cuenta Porque a mí me ha gustado Mucho este Me gustó mucho más el otro No lo compré Porque tenía ya dos De dragoncitos Sin hacer Y quería Primero hacer estos Y después ponerme Con los otros Por cierto Randall Spangler El autor de estos cuadros Es súper activo Con redes sociales Así que si estáis Haciendo alguna obra Suya con licencia Podéis nombrarle En las publicaciones Si tenéis redes sociales Porque le va a gustar Verlo seguro Además contesta Y comenta Es un tío súper gracioso Mira que ojitos tiene Un dragon Mira que librito De Harry Potter Más grande El dragoncito Es chiquitito El libro es grande Es como cuando yo era pequeña Y leía libros grandes Ya hemos visto el unboxing Son muy monos Y sencillitos de hacer Así que Si tenéis niños además Os pueden echar una manita El enlace O lo tenéis aquí En la caja de la descripción Como siempre En todos los vídeos De los que hablo de algo Están siempre los enlaces En la caja de la descripción Los comentarios Aquí también En la caja de debajo Y si no En arroba EasyPaintingDemons En Instagram O en TikTok Que también contestamos Desde allí Ya sabéis Si os gusta mi canal Y os gustan mis vídeos Por favor suscribíos Y darle a la campanita Para que os avise Cuando publico algo Aunque suelen ser los viernes A las 5 y media de la tarde Como siempre Invitaros A los directos Que podéis ir viendo Como hago Los lienzos Que voy sacando Aquí en los unboxing Y además Podemos charlar Y contesto preguntas Y hacemos comentarios Nos divertimos Son en Instagram Los martes A las 10 y media de la noche Hora española Y los jueves A las 10 y media también Y los domingos A las 7 y media de la tarde Pero en Twitch Nos vemos en el próximo vídeo Adiós A las 10 y media de la tarde A las 10 y media de la tarde A las 10 y media de la tarde A las 10 y media de la tarde